El otro hermano de Israel Adrián Caetano La verdad, he hecho tanto tiempo en una cama Tanto tiempo en mi coma Una especie de familia de Diego Lerman ¿Crees que soy una hija de puta? No te dije eso No quiero, no quiero, no te dije, no quiero Sama de Lucrecia Martel Bienvenidos Ariel Rotter y Carlos Morelli Para entregar el premio a la mejor película Muy buenas noches Bueno Buenas noches Será ley El premio a la mejor película de ficción Es para Sama Buenas noches ¡Gracias! Aplausos 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 ¡Gracias!